Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la inauguración del nuevo showroom de APE, un showroom de uno de los más grandes del sector azulejero, con más de 2.000 metros, en la que podemos observar una gran fiesta que se está produciendo en el mismo. Y estamos aquí con Jorge Pellicer, que nos va a hablar un poquito de este nuevo showroom, donde podremos ver y podréis conocer todas las nuevas tendencias del sector. Hola, Jorge. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, un poquito hablaros sobre este singular edificio, esta aventura en la que nos hemos embarcado. Bueno, es un proyecto del arquitecto Paco Lluna. Es un edificio singular, pues un poco donde queremos darle otro enfoque a la presentación de la cerámica. Y bueno, está dividido, el showroom en sí está dividido por inspiraciones. Tenemos siete inspiraciones, que sería, digamos, un poco siguiendo los materiales que imitan o la naturaleza que imita. Tenemos por una parte piedras, tenemos mármoles, tenemos textiles, tenemos metalizados, tenemos una selección de azulejos cromáticos, de una variedad cromática. Y bueno, pues el showroom está dividido en estas inspiraciones, cada una tiene su zona de trabajo. Y después, sobre todo, hemos querido ver espacios habitables. Hemos querido presentar espacios habitables. Entonces, los ambientes que se van a ver aquí son zonas reales, habitables, que nos podemos encontrar en cualquier casa. Entonces, os invito a que vengáis cuando queráis, porque creo que merecerá la pena verlo. Como estamos viendo aquí, en la gran inauguración de la fiesta, un showroom impresionante. Y Jorge, ¿qué tal el tema de la expansión internacional? Por lo que veo, cada vez estáis más presentes en muchísimos países, en casi todos los del mundo. ¿Qué está en expansión? ¿En qué número de países estáis ya totalmente presentes? Pues Appen nació como una empresa con una vocación, básicamente, exportadora. De hecho, estuvimos durante varios años, no me quiero equivocar, pero te podría decir, sobre más de 10 años, solamente exportando nuestros productos. Después empezamos también en Nacional. Ahora estamos, sobre todo, emitiendo mucho en Nacional. Pero, la verdad es que sigue siendo una empresa altamente orientada a la exportación. Actualmente, tenemos presencia en más de 100 países, lo cual no pueden decir muchas empresas, quizás. Y todavía nos parece poco. Es decir, siempre estamos buscando nuevas metas, nuevos objetivos y nuevos mercados. Muy bien. Como he visto, hablando del director general, que le ha dicho que en cualquier país hay que ir. Nueva Zelanda, Yemen, todos. No puede quedar ningún país donde Appen no esté presente. Y, por último, Jorge, ¿qué tal el tema de Cebisama? ¿Cómo se plantea la feria? ¿Tenía nuevas novedades, nuevos productos, nuevos formatos? Bueno, pues en Cebisama hemos querido, no solamente con este edificio, sino que es un cambio de filosofía para la empresa. Hemos querido dar un paso más. Hemos querido cambiar un poco la tipología de producto. Hacer producto cada vez más especial y más diferenciado. Y vamos a sacar en esta feria, en esta Cebisama, nada más y nada menos que 53 colecciones nuevas. Lo cual, unido al hambre surtido que ya tenemos, pues esperamos que nos haga seguir por la senda del crecimiento. Pues yo seguro que lo tenéis asegurado, porque las nuevas colecciones, todo lo nuevo que presentan Cebisama y la nueva Showroom, con un diseño vanguardista y muy moderno, os deseamos de tu reforma lo mejor del mundo y que consigáis nuevos clientes, de todo y muchísima expansión. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Gracias.